¡Hola, hola amigos de Hello Barbie! Mi nombre es Uli y les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal. Por las últimas dos semanas he estado subiendo videos mostrándoles algunas de las muñequitas nuevas que he ido añadiendo a mi colección. Y esta semana no es la excepción y es que acabo de recibir un muñeco que salió hace ya algún tiempo atrás pero que aún así deseaba tenerlo en mi colección. Y se trata del modelo número 17 de la línea Barbie Lux. Esta línea fue lanzada en el mes de febrero del año 2023 y por la parte de atrás de la caja podemos ver todos los modelos que componen esta cuarta ola de la línea Barbie Lux. Esta ola está compuesta por seis modelos, dos de ellos son Ken, los demás son Barbies con diferentes tipos de cuerpo, diferentes tonos de piel y diferentes tipos de cabello. Este muñeco al igual que los demás muñecos de esta línea posee un certificado de autenticidad donde nos dice que pertenece a la línea Barbie Signature Black Label. También posee una base para mostrar en exhibición al muñeco. Este muñeco viene con un molde de cara Brandon y posee un cuerpo clásico made to move de Ken. Su cabello no es sembrado ni esculpido, simplemente tiene este tipo de material que es lo que simula el cabello adherido o pegado a su cabeza. Y viene simulando un peinado con este tipo de partidura en el lado. Cuando hablamos de un cuerpo made to move nos referimos a un cuerpo posable que posee 22 articulaciones. Las cuales son una articulación en la cabeza donde podemos girarla y moverla hacia los lados, una en el hombro, una articulación en el brazo donde lo podemos girar. También tiene doble articulación en el codo donde la podemos mover. Ay, es que este como es nuevo está bastante duro pero es así. Así es como quedaría la articulación del codo. Una articulación también en la muñeca donde podemos mover y girar su mano así de esta manera. También tiene otra articulación en la parte del pecho para poder mover el torso del muñeco. También tiene otra articulación en las caderas. Tiene una articulación en el muslo para poder girar la pierna del muñeco. Doble articulación en la rodilla. Y también tiene una articulación, les voy a mostrar por aquí, en el tobillo del muñeco para mover y girar el pie. Aparte de su ropa, este muñeco nos incluye como accesorio un par de tenis que son los tenis básicos que casi siempre le ponen a este tipo de muñecos. Y a los que son fashionistas. Este tipo de tenis blanco, típico, básico, sin ningún tipo de diseño. Trae un pantalón rosa que abre y cierra por la parte de atrás con un velcro en una tela bastante fuerte y resistente. Y este tipo de camisa o t-shirt color violeta sin mangas. En nuestro video anterior estuve abriendo la nueva Barbie Sirena que salió ahora en el 2024 con el molde de cara Odile. Y entonces en ese video le estuve mostrando alguna ropita que estuve comprando para esta muñequita en la aplicación de AliExpress. Así que si no han visto este video yo los invito a que pasen por nuestro canal y no se pierdan este video y toda la ropita que estuvimos abriendo hermosa y super económica de esta aplicación. Y con Miken también quise hacer lo mismo. Así que entré a AliExpress y le compré una ropita para cambiarle el look y la imagen a mi muñeco. Así que vamos a ver que yo pedí y vamos a ver que me llegó. El primero que les voy a estar mostrando es este que está por aquí. Me salió en un total de 2.28 ya esto incluyendo los gastos de envío. Y se supone que por aquí al ladito también les esté apareciendo una foto de cómo se supone que le quede este conjunto a Miken. Me pareció un precio bastante razonable tratándose de un conjunto que incluía 3 piezas como este. Este conjunto incluye un pantalón que viene en esta tela así como un tipo satinado bastante largo. Que nos abre y nos cerra por la parte de atrás con un velcro que el velcro también se ve bastante resistente. Y esto es una tela satinada que no estira para nada. Y por aquí está la camisa que la veo bastante delicada sin ningún tipo de costura o ruido. Y la parte más importante y por lo que realmente compré este conjunto que me llamó bastante la atención es este chaleco que simula ser cuero o piel. La verdad es que la tela es bastante resistente. Tiene muy bien hechas las costuras. El único detalle que estoy notando es que este pedazo de zipper o cremallera sobresale bastante. Pero yo creo que esto se corta y no va a haber ningún tipo de problema. Tiene esta cremallera aquí bastante grande que si la colocamos correctamente puede cerrar. Vamos a ver si me sale esto porque la verdad es que... Ok, ya. Cerró así. La verdad es que cierra bastante bien y con bastante facilidad. Fue que la verdad es que no veía muy bien y no podía cerrarla bien. Pero mira, abre y cierra con bastante facilidad. Y la verdad es que mira, por dentro está así... Esto es parte de la misma tela, pero la verdad es que se ve bastante bien acabado y las costuras están súper bien hechas. Y miren qué guapo se ve Brandon con este conjunto. La verdad es que he quedado súper sorprendida con el precio que pagué por esto y la calidad que me trajo. La verdad es que es idéntico a cómo se veía en la foto y yo diría que hasta se ve mucho mejor. Lo único sí es que la camisa, la parte de arriba, es bastante delicada. Da un poco de trabajo para ponérsela al muñeco ya que no tiene ningún tipo de velcro y cierre en la parte de atrás. Aunque la vela estira bastante, pero eso también es un riesgo porque a la camisa no traer ningún tipo de ruedo, la tela puede ir desgastándose o puede ir deshilachándose y puede que la camisa con el tiempo se dañe. Pero yo creo que con un poco de pega y si tienes buenas costuras o una buena máquina de coser, esto se puede remediar. Los pantalones le quedan perfectos en la cintura y también el largo es perfecto. El velcro cierra súper bien por lo que el pantalón no se abre para nada. Voy a cerrarla un momento para ver cómo le queda y entonces cerrada a ver si le ajusta bien al muñeco. Ay, qué trabajo me está dando poner esto. No sé por qué se me está haciendo una ciencia. Vamos a subirlo poco a poco que no vayamos a pinchar la camisa y entonces la vayamos a estropear antes de que se me estropee subiéndosela y dejándosela al que... Y miren qué lindo se ve. La verdad es que sí, me encantó este conjunto. Vale completamente la pena. Y obviamente por el precio se pagó menos de 3 dólares por un conjunto que nos trae 3 piezas. Estamos hablando de que es tremenda calidad a un precio súper bajo que realmente, ¿qué más podemos pedir? Este conjunto que está por aquí solamente nos trajo 2 piezas. Y si ven por aquí en la foto me salió un total de 2.45, esto ya incluyendo los gastos de envío. Y por aquí al ladito se supone que les está apareciendo la foto de cómo, entonces le debe quedar este conjunto aquí. Y guau, mira esto. Miren, la calidad de este pantalón es superior. Miren, este velcro también cierra bastante. Miren estas costuras, miren esta tela, esta tela es súper, súper gruesa. Bastante distinta a la que vimos en el pantalón anterior. Súper, tremenda calidad. Y entonces tenemos el abrigo. Y miren qué bello el abrigo. Verdaderamente tiene como este tipo de tela de abrigo súper calientita. Que también nos trae una cremallera para poder ponérsela al muñeco. Por la parte de adentro vemos todas sus costuras. Están bien hechas, pero aquí vemos un poquito de sobrante de tela. Pero creo que también se puede cortar sin afectar el estilo del abrigo. Tiene este tipo de líneas en las mangas para darle un estilo. Y miren también qué hermoso queda este conjunto. La verdad es que jamás esperé por como se veía en la foto que quedara así de esta manera. Como no traía camisa, lo que hice fue que le dejé la camisa del conjunto anterior. Y le coloqué entonces este conjunto. El pantalón y el abrigo le quedaron perfectos a este Ken. En la cintura, el pantalón cerró súper bien. Y de largo también queda súper bien. Y miren qué bien también se ve el abrigo cerrado. Entonces por aquí ahora tengo a mi muñeco número 18. También de esta línea Barbie Lux. Pero con la diferencia de que este muñeco posee un cuerpo buff body. O sea, un poco más musculoso que el cuerpo de un Ken normal. Y con este mismo tipo de cuerpo se prevé que venga este Ken que está por aquí. Que viene siendo la próxima línea de Barbie Lux. Que se va a estar lanzando ahora en el 2024. Que también va a poseer un cuerpo made to move buff body igual que. Y como este cuerpo es un poco más ancho. Y tiene las pantorrillas, los muslos y los brazos un poco más ancho que el Ken normal. Pues le puse también este conjunto. Para que veas que también existen alternativas que le sirvan a este tipo de cuerpo. De ambos conjuntos lo único que no le quedó bien a este muñeco fue el pantalón negro. Porque la tela no estiraba. Pero miren, en el caso también del abrigo. Le queda súper bien porque la tela estira bastante. Así que se ajusta y se molda a sus músculos. Así que ya sabes que si tienes alguno de estos Ken. O piensas adquirir alguno de ellos. Sabes que aquí tienes una excelente alternativa de ropa súper económica y de buena calidad para ellos. Y mis amiguitos, hasta aquí nuestro video de hoy. Les agradezco muchísimo su compañía mientras le mostraba el muñeco número 17 de la línea Barbie Lux. Además, le mostré también algunos conjuntitos súper económicos y de muy buena calidad. Que conseguí en la aplicación de AliExpress. Y les mostré las alternativas y las posibilidades que tenían de servirle a cualquier tipo de cuerpo de muñecos. Así que los invito a que pasen por la cajita de comentarios. Y me dejen saber qué tal les pareció mi nuevo muñeco. Y qué tal les parecieron estos conjuntos de AliExpress. Si te gustaría alguno de ellos. Y déjame saber también si te interesaría que te deje disponible los links. Y también recuerden mis amigos que si les gustó nuestro video no olvides darnos like, suscribirte, dejarnos un lindo comentario y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y también es muy importante para nosotros que nos sigas en nuestras diferentes plataformas y redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Y ya saben mis amigos, nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!